con más información y hablemos nuevamente de las consecuencias o de los resultados luego de ese sismo del que pues ayer despertó a todo Guatemala. Y estamos hablando de los daños en infraestructura de algunos lugares, edificios, instituciones, pero en este caso también se dañó, por ejemplo, una de las sedes de bomberos voluntarios. A continuación tenemos el reporte. Las paredes de la compañía número 100 de bomberos voluntarios con sede en la zona 8 de Misco resultaron dañadas tras el fuerte sismo del 16 de febrero. Una de las oficiales de turno prestaba servicio al momento del temblor y narró su experiencia. Relativamente contamos con el sistema portátil, ¿verdad?, de radios, en los cuales pues fue mi reflejo como natural a la situación de no quedarme incomunicada con las personas y a la vez pues a ventaja de tener también un teléfono inalámbrico, en lo cual pues tomé en la emergencia por reflejo mi lapicero y salir del área porque efectivamente sí era vulnerable también quedarme acá, pero contar con el equipo adecuado fue bastante conformidable para poder saber que no íbamos a interrumpir la comunicación con las personas que nos llamaran. Un arquitecto perteneciente a la benemérita institución llegó a analizar los daños, sin embargo, aún no se determina la totalidad de los mismos. Por aparte, los bomberos municipales departamentales hicieron un monitoreo para conocer los daños en otras regiones del país. La mayoría de ellos se contabilizan en viviendas de Totonicapán. Después del sismo que se reportó a eso de la una de la mañana con 12 minutos, el Centro de Coordinación de Emergencia de Bomberos Municipales Departamentales procedió a realizar un monitoreo con las 134 estaciones que tenemos a nivel nacional y también se hizo un recorrido en las principales carreteras. A nuestro número de emergencia, el 1554, ingresaron varios llamados sobre algunos incidentes, entre ellos un derrumbe de regulares proporciones que prácticamente dejó incomunicado el municipio de Patsum con el municipio de Patsicía en el departamento de Chimaltenango. Los bomberos municipales departamentales de Patsum fueron a verificar la veracidad de la información y efectivamente indicaron que un derrumbe obstaculizaba totalmente la cinta asfáltica. Se procedió a realizar la remoción de los escombros de parte de la tierra y también de algunos árboles que cayeron en este lugar alrededor de tres horas. Fue el tiempo que se trabajó en este lugar con apoyo de vecinos y afortunadamente la ruta que comunica a estos dos municipios del departamento de Chimaltenango había quedado despejada.